¿Será qué edad? ¿Será qué edad? ¿Será qué edad? De Chuck Benz Oh! Está muy atrás ahí esa, ¿no? ¡Ah! Ahí sale ese efecto Ahí va Es un club de bochas Círcula teniense ¡Ay! ¿Cómo se llama el pajarito ese? ¿Cómo se llama el pajarito ese? Perdón, ¿eh? Fue una pregunta tarta Me perdí pajarito El pajarito es el ¡Ay! El que hace la música esa Bueno No, no, no me la perdí Otro día la hago con el sujeto Pero no he predicado la pregunta Pero... ¡No, no, no! Pero perdí... ¿Me marcas en el tema recién eso? Sí El guagua ese Me parece un pajarito Ah, ¿cómo se llama ese? ¡Ah! No No Es ese ¡Ese, ese! Cuica, cuica Es buenísimo Es un simio teniéndose relaciones Tal cual Que le tira un poco Es medio claro mantenerlo Bueno Hay que matar las palabras No esas cosas pero... Perfecto Bueno